Ya es oficial, el Barça Famaní tiene el nuevo entrenador y será Pera Rumeu. ¡Vamos! Empezamos y es que se ha publicado lo que era un secreto a voces, tal y como dije en la intro, ya es oficial, el nuevo entrenador del Barça Famaní es Pera Rumeu. Firma hasta 2026 y de esta manera se mantiene esta línea continuista, la cual yo creo y considero que es lo más acertado, porque aparte de aquello de no tocar lo que funciona, además conoce la metodología y no solamente eso, sino que también la va a aplicar. Y aquí me quedo con ciertas informaciones y noticias que iban saliendo a lo largo de todo este tiempo cuando se buscaba ese sustituto o reemplazo de Giraldez y es aquello de que las jugadoras confían en él. Eso también me parece clave. Y el hecho de que Jonan, antes de irse, haya mencionado en reiteradas ocasiones de que el club se encuentra en buenas manos, por lo que ese factor me parece indispensable a nivel de club. Además ha formado parte de los planteamientos, de los análisis tácticos, o sea, ha formado parte de este Barça Famaní tan exitoso, pero creo que una cosa no quita la otra y tiene un gran reto por delante, o sea, Giraldez ha dejado la vara altísima y a partir de ahí tiene mucho trabajo que hacer, pero confío. Creo realmente que estamos en buenas manos, pero tiene un legado muy complicado de gestionar y hay que darle confianza, hay que darle máximo apoyo desde un principio, no caer, digamos, en fatalismos, en caso de que, no digo que vaya a pasar, pero si es que hay una derrota, un empate, algo que ya ha pasado incluso en muy pocas ocasiones en la temporada anterior, pero a veces había cierta corriente de opinión, que el ciclo exitoso ya acabó, que ves que ya hemos perdido, no hemos goleado esta vez, entonces no caer justamente en ese relato, ya que al final todo forma parte de un proceso y me adelanto, y lo digo ahora, ya que cuando llegó Giraldez se dijo básicamente lo mismo, que era un error, que no lo iba a hacer igual, y con el tiempo creo que las acciones han hablado por sí solas y también lo quiero llevar respecto al inicio de la última temporada, donde fue complicada también, ya que hubo ciertas salidas, hubo incorporaciones, entonces siempre hay que volver a encajar las piezas en el equipo, dar justamente con la tecla, y ahí también Pera Romero tiene esa tarea, porque hubo salidas importantes y también hay fichajes y posiblemente puedan haber más, entonces ahí justamente va a tener todo ese rol de encontrar el engranaje, no solamente a nivel individual respecto a las jugadoras, sino también en lo colectivo, entonces es algo que puede tomar, digamos, determinado tiempo, y por eso hago mención a aquello de la paciencia, del tiempo, de dejarlo trabajar justamente en este proyecto, ya que creo que el trabajo realizado a lo largo de estos años la vala, y creo que el club ha tomado la mejor decisión. Para conocer un poco más a Pera Romero y los detalles de la operación, vamos a leer el comunicado oficial del club, que es el siguiente. Aquí podemos ver la foto de Pera Romero, nuevo entrenador del Barça femenino hasta el 2026, el nuevo técnico azulgrana ha sido hasta ahora entrenador asistente de Giraldez, efectivamente junto a Rafael Navarro, donde juntos han hecho un gran trabajo. El técnico barcelonés de 30 años, ojo que es muy joven, ha firmado por dos temporadas hasta el 30 de junio de 2026, o sea, todo el mandato de Laporta, así que va a ser su apuesta en lo que resta. Pera Romero estará acompañado en el banquillo de Rafael Navarro, es muy importante el hecho de mantener bloque del staff, que tiene una larga experiencia en el staff azulgrana, después de haber trabajado en el equipo desde 2019. Por eso, hablo aquello de la continuidad, de apostar justamente por lo que está funcionando, y que todo se vaya trabajando en función de esa base. Pera Romero sustituye en el cargo a Jonathan Giraldez, del que ha sido entrenador asistente en las tres últimas temporadas, temporadas, justamente ahí ocupó ese cargo, y por eso digo que también la continuidad es importante, porque ha estado presente en cada acontecimiento en el Barça-Famaní, a nivel de juego, de títulos y todo lo que se ha logrado. Este último curso, el equipo ha logrado el póker de títulos, con la Supercopa de España, la Liga F, la Copa de la Reina y la Champions, y vaya temporada que se ha realizado, totalmente inolvidable, y esto también me parece clave, un hombre de club. Formó parte del fútbol base masculino del 2017 al 2020, o sea que lleva aquí una larga trayectoria, en el que empezó con el pre-Benjamín y acabó con el cadete A, en el que entrenó, entre otros, al actual jugador del primer equipo masculino, Gabi. En 2020 se marchó como entrenador asistente de Vitorul Constanta de Rumanía, y en verano de 2021 aterrizó en el cuerpo técnico del Barça-Famaní, o sea que tuvo, digamos, un paréntesis, un periodo donde se fue, pero volvió dentro de no mucho, y en estas tres temporadas como entrenador ayudante de Giraldes, pero Romeu ha sido también pieza fundamental, es que esto es aquello de trabajo silencioso y en el buen sentido de la palabra en la sombra, y como bien dicen aquí, en el análisis técnico y preparación de los partidos. Así que yo insisto, creo que el Barça-Famaní, el equipo, el proyecto, todo en general está en buenas manos, y vamos también con el resumen de las declaraciones de Vera Romeu, en donde las he transcrito y traducido también aquí, y es que realmente creo que no tienen desperdicio. Empieza diciendo, estoy muy ilusionado, y es que es algo que se nota en los vídeos, en las imágenes, se le ve con una sonrisa que realmente transmite ilusión, yo también estoy ilusionado, pero me la ha contagiado aún más. Creo que tengo un reto adelante muy ambicioso, es que vaya que sí, me parece bueno el hecho de que lo reconozca, porque es todo un reto, lo que tiene evidentemente, tiene su parte bonita, pero al fin y al cabo es un reto, y tiene todo un gran trabajo por delante que realizar, pero a la vez me gusta que lo vea desde el prisma positivo, y que mantenga aquella palabra que creo que me gusta bastante, aquella de la ambición que va en conjunto, en línea, de esa mentalidad ganadora, que caracteriza al equipo y a las jugadoras. Me encantaría disfrutarlo al máximo, y seguramente va a ser así, me imagino que con sus momentos de altibajos, cosas que no vemos justamente tras bambalinas, pero igual es bueno, insisto, que lo vea de esa manera. Llevo tres temporadas dentro del equipo, por tanto, soy conocedor, es que hay que decirlo, lleva tres temporadas justamente en este proyecto de girales, y conoce la casa, y este último proyecto principalmente, todo este ciclo ganador que acabamos de vivir. Soy un hombre de la casa. Es que no solamente es en el Barça Famaní, sino que ya lleva tiempo trabajando también para el club. Que sigan confiando, esto es como un mensaje que dice, que sigan confiando en nosotros, porque estoy convencido de que trabajaremos muchísimo en el día a día. Esto, también, el convencimiento, el hecho de estar seguro de lo que va a lograr, de lo que quiere, y poder transmitirlo también a las jugadoras. Aparte ya ha convivido con ellas dentro del staff, y se conocen, lo cual también es importante. Mucho y muchísimo para volver a dar éxitos a la afición y al club. Es que el objetivo y el reto es el mismo, el hecho de volver a dar éxitos y todo en base a un buen juego, y lo que menciona. O sea, no solamente al club, sino también a la afición, que es la mejor del mundo, que siempre está acompañando al Barça Famaní, y me parece importante, también el hecho de que la haya resaltado y mencionado. Y la frase que he elegido es, conozco el día a día del equipo, por tanto, 100% preparado. Es que, esto, o sea, esa confianza que me transmite, pero a Romeo realmente me tranquiliza, 100% preparado, y con ganas de afrontarlo. No es temor, no es una sensación, digamos, de inseguridad, sino entre confianza y preparación. Así que, yo creo, insisto, que en mejores manos no podíamos estar. No solamente por lo mencionado, por lo que creo, a partir de mi opinión, sino también porque, al escucharlo, me deja esa sensación de que se puede confiar en su trabajo, de que se está manteniendo la apuesta desde el club. Además, creo que los hechos hablan por sí solos. Así que, dicho todo esto, bienvenido, para Romeo. Espero y estoy seguro de que le va a ir bien en esta etapa, en este nuevo ciclo, digamos, el Barça-Famaní. Su suerte va a ser la nuestra. Así que, máximo apoyo y máxima confianza desde ya. Empieza este ciclo, esta era, esta etapa para Romeo. Así que, estoy seguro y confío de que va a salir bien. Los mejores deseos y mucha suerte y muchos éxitos. Así que, nada, espero que les haya gustado este vídeo, esta oficialización de Pera Romeo como nuevo entrenador del Barça-Famaní. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse y dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo y recordar que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirse para volverse bien. Ya nos vemos en el siguiente. Chau. Chau. Chau.